A través de un comunicado, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal reiteró su total respaldo a la posición de los diputados de la bancada, quienes votaron en contra de la aprobación del acta de la sesión del Congreso Nacional, donde se aprobó la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. En tal sentido, el Central Ejecutivo condena la violación a la independencia de poderes realizada por el actual gobierno y respetando y violentando la decisión de la mayoría de los diputados al publicar el decreto de adhesión en el diario oficial La Gaceta. La democracia y el futuro político del país se encuentran en riesgo por esas decisiones inconstitucionales y antidemocráticas, señala el Partido Liberal, tras afirmar que es su deber advertir a la CAF que la adhesión de Honduras bajo esas condiciones acarreará serias consecuencias para su prestigio internacional y para futuras negociaciones. El Partido Liberal dice que observa con preocupación la obligación que asume el gobierno de pagar más de 11 mil millones de lempiras como aporte a capital de la CAF y las repercusiones económicas por las que atravesará la población hondureña con esta adhesión que no beneficia a los ciudadanos, ya que es el pueblo que termina pagando los gastos innecesarios con los gobiernos. Por último, rechaza este y otro cualquier acto antidemocrático del actual gobierno, ya que amenaza la democracia por la cual hemos luchado. Honduras no es propiedad del actual gobierno, Honduras es de todos y la opinión de la mayoría se debe respetar, aseguran los liberales. También la bancada del Partido Nacional fijó este lunes su posición en torno a la publicación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento y en el comunicado asegura que la misma es ilegal y que la presidenta Castro y la directiva ilegal del Congreso una vez más cruzaron la línea roja hacia la ilegalidad. Denuncia el Partido Nacional que Castro y los directivos del legislativo han cometido delitos contra la forma de gobierno y abuso de autoridad. Asimismo, explica que este hecho se suma a otros nefastos precedentes de violaciones a la ley por parte del gobierno. La elección ilegal de la Junta Directiva del Congreso, Procurador General de la República y su Procurador, Pacto de Impunidad 2.0, Nepotismo, entre otros. La bancada nacionalista afirma que la ilegal acción de Libre es la primera prueba de fuego para la Corte Suprema de Justicia porque los partidos políticos, las bancadas y los sectores de la sociedad civil están en la obligación de presentar recursos de inconstitucionalidad sobre esa ilegal adhesión a la CAF. El Partido Nacional hace un llamado a presentar las denuncias respectivas y pide a la misión técnica de la ONU que analiza la instalación de la Sisi en Honduras tomar nota de lo acontecido.